Otra Navidad sin ti, solo y sin saber de ti Me dan ganas de llorar, no me puedo consolar Otra Navidad sin ti, te imagino tan feliz Siento frío el corazón, me acompaña mi dolor Otra Navidad sin ti, te llevo dentro de mi Me dan ganas de llorar, de ir corriendo e irte a buscar Otra Navidad sin ti, te llevo dentro de mi Pero que le voy a hacer, sin ti no se, nada es igual Es tan triste no saber donde estas, ni con quien estas Te deseo toda la felicidad del mundo, ya que en esta noche solo estoy pensando en ti Porque esta es Otra Navidad sin ti mi amor Otra Navidad sin ti, te llevo dentro de mi Me dan ganas de llorar, de ir corriendo e irte a buscar Otra Navidad sin ti, te llevo dentro de mi Pero que le voy a hacer, sin ti no se, nada es igual Otra Navidad sin ti, lindo por ti, que seas feliz Otra Navidad sin ti, otra Navidad sin ti Otra Navidad sin ti, cao no se, nada es igual Otra Navidad sin ti, se, nada es igual Gracias.